Nosotros seguimos con todo aquí en Show One. Esta vez te llevamos hasta Silvina Hair Center, quien te cuenta las últimas novedades para el cuidado de nuestro pueblo. Y desde Silvina Hair Center estamos, por supuesto, con Silvina. ¿Cómo estás? Bien, Mariana. ¿Cómo estás? Todo bien. Acá, bueno, de celebración, ¿no? De festejo porque Silvina Hair Center ha sido el elegido del Bella Care, ¿no? Sí, la verdad que muy contenta porque nos hayan elegido como un salón VIP para las clientes, para que vengan a conocer la línea. Que vengan a probarlo acá en Silvina, 25 de mayo, 6, 39. Muchísimas gracias. Es un placer siempre venir aquí, ¿eh? Bueno, gracias, Mariana. Realmente es un placer que hayan elegido justamente a Silvina Hair Center como el único salón del nuevo para presentar, ¿no? Estos productos tan impresionantes que nos están trayendo hoy. Para nosotros también es un honor que, bueno, tanto Carlos como Silvina nos hayan dado la oportunidad. Ellos son un salón referente comercialmente para nosotros. A mí me ha sorprendido muchísimo justamente la incorporación de tanta tecnología en esta presentación de Bella Care, ¿no? Quiero que me cuentes un poco. Bueno, es una línea desarrollada por nuestros laboratorios desde un packaging innovador hasta un aroma nuevo diseñado exclusivamente para la nueva mujer también. Y bueno, todos ustedes ya saben, vengan por Silvina Hair Center acá en 25 de mayo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y desde Silvina Hair Center me encuentro con Lucas Menéndez recién llegado aquí a Tucumán. ¿Cómo estás, Lucas? La verdad que muy bien, muy contento de estar aquí en el salón de Silvina y poder comunicarles a todas ustedes las novedades que tenemos en Bella Professionals a nivel mundial. Para lo que es color tenemos la línea Brilliance que tiene como extracto fundamental que lo que es el polvo de diamante genera una intensidad de brillo mucho más intenso y mayor durabilidad del pigmento cosmético del color. Para todo lo que sea cabello seco tenemos la categoría Enrich. Enrich tiene extracto de seda que lo que va a hacer es reparar la fibra capilar de adentro hacia afuera mejorando la peinabilidad, la sedosidad y la suavidad del cabello. ¿Qué te parece si vamos con las modelos y me explicas un poquito mejor los tratamientos? Dale, vamos. Contame un poco, Lucas, ¿qué vamos a hacer con ella? Bueno, en el caso de Sofía, Sofía tiene un cabello largo con lo que es una estructura de medios a puntas resecas. Entonces vamos a estar trabajando ni más ni menos que la categoría Enrich. ¿Por qué? Porque carece de brillo, porque Sofía tiene una estructura fina y me dice me cuesta mucho desenredarme el cabello, etc. Entonces con Enrich lo que le vamos a dar es mayor vitalidad, mayor movimiento y por sobre todas las cosas realzar el brillo. Bueno, en el caso de Rocío, Rocío ya tiene una estructura con un nivel de porosidad más alto, producto de la coloración, de los excesos de mechas. En el caso de Rocío, vamos a estar trabajando con las Mácaras Mooden, bien, para poder controlar esa porosidad, suavizar la fibra del cabello y con la infusión de Ripear. Bueno, ahora sí, nos vamos con el tercer caso, ¿sí? Veamos qué tenemos por aquí. En el caso de Natalia, como podemos apreciar, tenemos un cabello natural, normal, pero si prestamos atención en medios y puntas, el cabello está como más frágil. Vamos a trabajar con la línea anti-age que tenemos en el nuevo Velaquea, un tratamiento super express que es una ampolla resist que se aplica en el cabello posterior al lavado. Te cuento que se deja actuar solamente tres minutos y la suavidad, la vitalidad y el movimiento natural que le va a dar al cabello va a ser increíble. Te invitamos a que vengan al salón de Silvina Hair Center para vivir la experiencia del nuevo Velaquea.